hola amigos y amigas como están bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a jugar una partida a 10 minutos esta vez yo sé que hay gente que no le gusta y gente que le gusta trato de dejar a todos conforme cosa que es difícil en la vida no se puede caerle bien a todo el mundo pero bueno acá tratamos de hacer vídeos para todos para todos los gustos bueno me me juegan una escocesa nuevamente vamos a repetir esta línea que jugué en el vídeo anterior el jaque para es interesante para salir un poco de lo más trillado e igual hoy en día se juega todo entonces le quito la casilla esa no bueno me come y puedo comer con cualquiera de los dos peones vamos a comer con este bueno dama f3 vamos a hacer de 6 para abrir el alfil el mate pastor probablemente bueno no me lo quieren dar vamos a cambiar el alfil why not debería comer de dama para no estropear la estructura y ahora el caballo no sé por dónde sacarlo sinceramente no sé vamos a ponerlo acá me voy a enrocar voy a poner una torre n8 torre n8 tengo peor estructura así que tengo que justificar con actividad ya se dejó caballo porno porque como no enroco y aquí va a quedar la dama clavada gané un peón ahora en teoría debería ser sencillo esto en teoría voy a retroceder para poner una torre en la columna el fila acá bueno retrocedo por retroceder golpeando el alfil y puedo simplificar bastante acá amenazo torre 8 bueno vamos a hacer torre 8 después de torre 8 probablemente haga caballo por d3 y alfil a6 clavando a lo que recapture en d3 y bueno pasar la dama para allá a la torre tengo que tener cuidado que si bien tengo un peón de más está doblado no no tampoco es la gran cosa bueno retiro la dama para ahí me va a querer dar mate qué hacemos primero vamos a amenazar el caballo es una jugada un poco más sucia no porque amenazo caballo por d3 y a dama por d3 tengo un d5 y queda clavado y bueno si retirar alfil puede venir un caballo saltando la dama que pasa alfileres bueno y ahora le voy a dañar la estructura porque bueno si toma de torre le puedo dañar la estructura porque si hago d6 lo que va a hacer es me va a mantener la clavada va a retirar el alfil por ejemplo la torre y no puedo ganarme la pieza entonces le vamos a dañar la estructura y ahora si peón de más y mejor estructura probablemente ya sea un buen momento para poner una torre en séptima lo voy a hacer después voy a si viene acá le cambio y pongo la torre en b y trato de de pasar tengo que tener cuidado con el rey no con el aire bueno que hacemos comemos o no comemos si comemos así que después todo el rey quiero pasar la dama vamos a hacer torre b8 quizás haga rey c2 y ahora voy a tratar de pasar la dama por donde por c8 cosa que amenazo dama f5 dama b7 y dama c al mismo tiempo ese rey está muy débil mi rey no tiene aire entonces tengo que siempre estar vigilando eso ahí defiende una le amenazamos acá y acá y bueno acá el tema de su rey va a definir la partida a ver como reacciona mi rival bueno acá va a perder la torre no dama por y ya estamos lo que sucedió es que se colgó un peón central y dejarse un peón central es algo muy peligroso se dejó se dejó este peón central y después fue bastante sencillo porque busqué simplificar siempre hay que tener cuidado igual simplificar es una forma de por ahí quitarle armas al rival de que no me hagan tanto daño y bueno asegurarme un poquito más la victoria porque si le dejo muchas piezas más allá del peón de más me puede llegar a castigar me puede llegar a castigar con la actividad la actividad es algo muy fuerte en el ajedrez y no importa el material a veces bien y acá bueno yo quise simplificar me tiré este lance de caballo por y si dama por de 5 entonces ahora lo hice y esta no existe porque se va y no puedo ganar la pieza entonces por eso le daré la estructura y bueno le desvié un poco el rey traté de invadir y ahora dama c8 amenaza a entrar por todos lados no quiero cambiar la torre acá a pesar de que estaba en modo simplificación porque si conservo la torre le puedo llegar a dar mate bien vamos a jugar otra partida arrancamos con el elo con el elo que tengo casi de por defecto como ladra esa perra venido recansado vamos a ponerle vamos a ponerle voluntad vamos a tratar de de que no nos afecte yo a veces me pongo en modo buda y trato de que bueno me parece que no está leo ahí acaba de conectarse que pasa sos de los que dejas correr el tiempo y después juega porque así a ver no simplemente no está no olvides suscribirte y seguirme en instagram no tres no es el vicio tres no a veces me pongo en modo buda y digo ok no la voy a no le voy a prestar atención pero llega ahí el cerebro escucha entonces wow 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 y yo y por ahí se calla se calla el perrito y se escucha wow 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 y se hace un concierto de perro la recalcada y renegrida y bueno no puedo continuar con el insulto es más me molesta tanto el perro ese que ladra siempre una perra policía que cuando ladran otros perros y no la escucho ladrar es como una es que escuchar a beethoven es algo placentero si que lindo vale la pena estar vivo bueno esta línea me la han jugado está de moda vamos a tener cuidado no tengo mucha idea siempre tengo problemas por este sector quiero hacer alfile 7 quiero enrocarme quizás también pueda sacar las si alcanzase a sacar las piezas de esta forma me enrocaría se me cayó la conexión no me enrocaría largo mi rival está pensando mi rival un plan que suele ser molesto acá es venir con el caballo por acá molestar el alfile ahí y al peón este bueno vamos a hacer alfile 6 un dato curioso una vez yo gané una partida de torneo con esto no sabía lo que estaba jugando o sea me inventé y me dio la sensación de que había jugado bien gané la partida me fui contento pero nunca la revisé porque por lo general yo trato de de priorizar las partidas alfile acá no la vi le voy a entregar la dama por las dos piezas no pasa nada no puedo pasar de largo me parece que le voy a entregar la dama por las dos piezas bueno no me la hizo vamos a sacar la dama pegándole a este entonces como no revisé la partida que sucedió un jugador muy astuto me preparó eso me cambió un par de jugadas y yo no me acordaba la teoría no la había visto me sacó como 40 minutos en la en la apertura y después encima me ganó muy fácil fue fue muy interesante lo que hizo ¿no? el hecho de de analizar mis partidas ganadas y tratar de prepararme contra eso bien yo creo que me va a enrocar no voy a pensar mucho y alfile 7 yo me acuerdo que en esa partida lancé por acá ¿no? como el centro está medio ahí controlado me expandí por el flanco dama en la partida que gané en la que perdí me expandieron el rey como está pensando mi rival ¿qué puede llegar a hacer? puede llegar a mover el caballo para mover el alfil ¿no? o puede retirar este alfil para poder jugar un caballo acá bueno ahora va a sacar el alfil quiero hacer esto ¿no? me parece que es un poco lentejón otra idea es jugar d4 y si se come todo amenazo alfil por a3 o no lo amenazo nunca eso hay que encontrar un plan acá un plan rataplan vamos a hacer h6 amagando g5 y que se abra un poco acá y debilite ¿no? quizás después el caballo puede pegar la vuelta bueno me quiere poner el caballo ahí eso es voto cantado si juego g5 me hace h4 alfil g7 y se arma el tole tole vamos a venir a golpear al peón así de hecho el concepto acá es golpear las debilidades para medio como sacarle las ganas de jugar eso ¿no? yo creo que lo puede jugar igual porque no sé si lo puede jugar igual mi peón d6 cuando me coma de caballo va a quedar débil lo puedo sacar alfil simplemente a veces atacar las debilidades del rival lo que hace lo que logra caballo puera alfil f4 alfil d6 bien lo que logramos al atacar las debilidades del rival es a veces evitar sus planes ¿no? porque por ahí quiero hacer una jugada como un caballo acá y por ahí le quito las ganas y bueno me dejé este ¿no? pero la dama ahí mmm mmm esa dama ahí me huele bueno igual me comí un peón del centro por uno del costado eso por lo general está bien torre ahí dama ahí caballo ahí alfil por dama por la dama se retira a f3 este es el momento en el que tendría que pensar para ver si lo puedo castigar de hecho caballo g4 por ejemplo caballo g4 la siguiente jugada le amenazo a la dama y no la puede retirar caballo g4 amenazo por ejemplo torre a g8 la dd y la dama no tiene escapatorias me puede cambiar los alfiles como de dama puede jugar un c4 para darle un aire a la dama juego d4 le encierro a la dama y en la próxima te hago esta y me vas a tener que sacrificar la dama si esta pareciera que si no me olvidé de nada es ganadora porque después hago esta y la dama justo con este peón ahí no se escapa y si juego un c4 yo hago d4 y le achico la diagonal va a tener que hacer un h3 y cuando le amenazo sacrificarme la dama y comerme dos pesas por la dama ese como que sería el mejor la mejor oportunidad para mi rival bueno esa yo la vi hasta ahí vi e incluso puedo llegar a optar también por hacerle el doble y ganarme una torre limpita es una decisión importante la que voy a enfrentar ahora ya acá en una partida ya estaría muy tranquilo porque sé que como mínimo esta es buenísima entonces me pondría a pensar un rato largo esta porque en una por ahí gano una torre a cambio de nada y en la otra son dos piezas por la dama si nos ponemos a contar en cuestiones matemáticas si me quedo con una torre y vos no me da miedo que te quedes con la dama pasa que si creo que no se escapa ese y si me va a comer ese caballo tiene que invertir muchos tiempos creo que voy a ir por la dama yo llego acá subamos acá g3 cada caballo acá ella se defiende y es una calidad nos vamos por la dama bueno pero si hace g3 le hago torre g8 ahora que lo veo y no me come dos piezas bueno listo a otra cosa ahí ganamos una piecita le quedo encerrada a la dama ¿no? justito claro ese peón acá la que me molestaba era que de todos modos caballo f4 caballo por e5 caballo por e6 f por e6 te queda muy débil torre ahí por ejemplo ¿no? entonces ante un alfil ante un alfil de 6 tiene alfil a f4 y ante la retirada cambia ah pero es justo como de torre tengo mucha suerte pero acá estoy seguro a ver que dice el modulín sí que estoy estoy mejor a ver que hizo mal el caballo dama h3 es mejor golpeando de una y ante dama f7 defendiendo alfil e2 y bueno pareja alfil es compensación sí yo sabía que este peón quedaba un poco débil ¿no? no era tan fácil el asunto con esa variante que a mí me molestaba quedaba bien yo porque no me daba cuenta que justo como de torre queda todo defendido ¿no? y si me dejas hacer esto voy a ser muy feliz bueno creo que se dieron dos partidas interesantes espero que se hayan divertido si llegaron hasta acá me dejan un comentario yo sé que les cuesta que el tiempo de ustedes es muy valioso al igual que el mío por ahí da un poco de pereza a comentar pero ayuda mucho es una forma de agradecerle al Rafa por brindarles un rato de entretenimiento si es que se entretuvieron ¿no? si no me comentan insultándome se volvió a rellover bueno les mando un abrazo grande les mando un abrazo grande